Si estás viendo este video seguramente viste el video de la cinta tapagoteras que es muy popular en el canal Hay dos videos, te los dejo aquí si no los has visto La primer pregunta, la primer pregunta, presentación, ¿Cómo viene nuestra cinta tapagoteras? Viene en rollos, como puedes ver, de 5 al de ancho y de 10 metros de largo La otra presentación es de 10 centímetros de ancho y 10 metros de largo Las dos, lo único que cambia es el ancho de 5 y de 10 Respondida a la siguiente pregunta ¿Se puede usar en plastiteja? La respuesta es sí, sí la pueden usar en plastiteja Otra pregunta ¿Se puede utilizar pegándola? Y son preguntas que me han hecho ustedes ¿Pegándolas en los muros en concreto? Claro que sí, la recomendación es que si es muy poroso Uses un impermeabilizante a lo mejor para llenar esos poros Pero aún así funciona la cinta tapagota Siguiente pregunta, ¿Pega en condiciones de humedad? Sí, sí pega, tiene que estar limpio y libre de grasa Es lo más importante No es lo ideal, pero funciona Otra pregunta ¿La puedo usar por debajo de las goteras? Sí, lo que entiendo es de que si tiene una lámina y tiene un hoyito Y no puedes acceder al techo ¿Puedes utilizarla por dentro? Sí, sí puedes No es lo ideal, pero sí, y sí funciona Otra pregunta ¿Cómo puedo mejorar la adherencia de la cinta? Esto no lo recomienda ni lo dice el fabricante Ningún instructivo u hoja de seguridad ni nada Pero sí la puedes mejorar utilizando una pistola de calor Obviamente tienes que saber utilizar una pistola de calor Pero puedes mejorar con la pistola de calor La aplicación de la cinta Esto me lo preguntan y lo han hecho gente especialista En el área que se dedican a hacer techos y todo esto de láminas Y les funciona muy bien ¿Cuánto tiempo dura la aplicación o funcional la cinta ya una vez aplicada en unas láminas O en una superficie? Realmente el fabricante tampoco nos dice esto Pero experiencia propia Tengo instalada una de más de tres años Y funciona perfecto Otra pregunta ¿Pega en láminas de asbesto? Aunque el asbesto ya está prohibido Ya no se debe utilizar porque produce enfermedades y cáncer Ya está prohibido Sí lo puedes utilizar No te recomiendo que uses el asbesto Sí la cinta, pero no el asbesto La cinta funciona ¿Sirve para tapar fisuras en azoteras o techos? Sí, sí sirve Aquí la recomendación es la aplicación de AFIX 390 Que es la solución acuosa, el aditivo Para rellenar esa fisura Después utilizamos poliuretano, multiflex Rellenamos bien Y ya después usamos la cinta tapagoteras Se acabó el problema Mi tinaco tiene un hoyito o una fuga ¿Funciona para esto? Sí, claro funciona No es la reparación ideal Pero de una emergencia te puede funcionar ¿Qué hay que hacer? Solo también aplicarla de una manera Donde está el daño del tinaco Se pone una cinta y empalmas con dos más Una arriba y una abajo Y se acabó también el problema Y también lo puedes usar por dentro ¿Sirve para tapar una fuga en una tubería de cubre? No está diseñado para eso Pero por experiencia sí lo he hecho Y funciona Bien aplicada El problema de la cinta es la aplicación Es muy importante saberla aplicar bien Yo se la he dado a gente Ha tapado la fuga y no le funciona Voy yo y la aplico bien y funciona Es importante aplicarla bien Estirarla y demás Para que pegue Pero sí puede funcionar Donde yo la he utilizado mucho Y funciona en tubos de PVC sanitario Cuando están rotos Cuando en las uniones ahí son muy viejos A lo mejor es muy complicado cambiar todo Una reparación rápida Puedes utilizar la cinta Yo siempre la traigo en la caja de herramientas Y encinto todas mis tuberías La última pregunta Y la más importante ¿Dónde la compro? ¿Dónde la consigo? ¿Dónde la encuentro? Bueno Yo le aparezco a la micha acá Este Con mis sinónimos Pero bueno ¿Dónde la consigo? ¿Dónde la compro? En Afix Entra a la página directamente Y ahí te va a salir un Un chat Donde puedes preguntarle ¿Cuál es la tienda más cercana? En tu área La otra Si estás en la Ciudad de México En la Ferra de la Güera Ahí siempre Siempre tienen Si no también te hacen envíos Me parece Chécalo Ahí también te dejo su página Y la otra Es que lo exigen en sus tiendas Sodimacandit Donde En las clapalerías Si ustedes la piden La gente O los clapaleros O las distribuidoras Lo van a conseguir Porque la gente Lo está necesitando Hay mucha gente Que quiere la cinta Pero pocos lugares Donde la vende Y bueno Ya te di las opciones No olvides suscribirte Y deja tus comentarios Si tienes más preguntas Volvemos a responderlas Adiós Suscríbete Subtitulado